Buenos días, chicas y chicos. En esta sesión vamos a ver los tipos de mercado. El mercado es un mecanismo que agrupa todas las actividades de compra-venta de un determinado producto realizado por todas las empresas, que son los vendedores y por los demandantes, que son los compradores. Y favorece el intercambio gracias al libre funcionamiento de la oferta y la demanda. Podemos distinguir dos tipos de mercado. El mercado de competencia perfecta, donde todos los bienes y servicios se intercambian voluntariamente por dinero al precio fijado por el mercado. Y el de competencia imperfecta, es el más habitual, donde las empresas influyen más en el precio del producto. Según el número de empresas que participan, de menos a más, tenemos el monopolio, es el caso más extremo, donde la empresa no tiene ningún tipo de competencia, como sería Renfe. El oligopolio, donde operan pocas empresas, como las compañías aéreas. Y la competencia monopolística, donde existen muchas empresas que ofrecen productos similares, por ejemplo, los pañuelos de papel. Además, tenemos unos criterios. El grado de concentración se refiere al número de empresas presentes en el mercado. Cuantos más vendedores, menos concentración. La influencia sobre los precios hace referencia a que los vendedores influyen en el precio, contrarrestando el funcionamiento del libre mercado impuesto por Adam Smith. El grado de homogeneidad se produce cuando un mercado tiene productos que son intercambiables, por ejemplo, la gasolina. La intensidad de la competencia se produce debido a la tensión por la que luchan las empresas dentro del mercado por vender más. Y cómo los comerciantes adoptan estas medidas. Luego tenemos el grado de transparencia, que hace referencia a la cantidad de información que tienen tanto vendedores y compradores. Y por último, la libertad de entrada y salida. No es fácil acceder ni tampoco salir, ya que hay obstáculos denominados barreras. Ahora vamos a hablar de las barradas de entrada y de salida. Las barradas de entrada son factores que impiden o dificultan la entrada de nuevas empresas al mercado. Tiene varias características. Las ventajas en coste. Si una empresa es capaz de producir más barato que cualquier otra de su sector, también podrá ofrecer un precio de venta al público más barato. La diferenciación del producto. Se produce cuando la calidad, el diseño o la función de los productos son tan significativas que fidelizan al consumidor. Y las inversiones de capital. Ciertos tipos de mercado necesitan inversiones tan importantes que constituyen en sí mismas una barrera de entrada muy difícil de salvar, como los gimnasios que necesitan unos 300.000 euros. Ahora vamos a hablar de las barreras de salida. Son los costes que tendría cualquier empresa por abandonar un determinado mercado o las pérdidas ocasionadas por no recuperar parte de lo invertido. Tiene varias características. Por ejemplo, las restricciones sociales y gubernamentales, como la negativa del gobierno en la decisión de salida o la gran cantidad de regulaciones laborales que superan un alto coste para la empresa, como la indemnización a los trabajadores despedidos. Ahora vamos a hablar del mercado de competencia perfecta. Lo más revelante de este mercado es su facilidad de acceso. Sus características son la libertad de entrada y de salida, en la que no existen restricciones legales para ejercer la actividad y la inversión en bienes de producción. Muchas empresas, puesto que la libertad de entrada hace que muchos productores o empresas entren en el mercado, cuando hay beneficios, pero son tan pequeños que gastan una cuota muy reducida en relación con el total. Un mercado homogéneo. No hay diferencia en la calidad, el diseño y las prestaciones de los productos de las distintas empresas. Empresas con precios aceptantes. Como las empresas son tan pequeñas, ninguna puede influir significativamente en los precios. La fuerte competencia. Como el producto no está diferenciado, es fácil entrar en el mercado y hacerse con una cuota, pero también es muy fácil perderla. Y la transparencia de precios. En este tipo de mercado, tanto vendedores como compradores manejan toda la información sobre los precios a los que se les venden los productos. Ahora vamos a ver distintas fases. Primero, el crecimiento, que es cuando los vendedores obtienen beneficios extraordinarios. La saturación. Contra más nuevos vendedores haya, más aumenta la oferta del bien. El estancamiento. Debido al exceso de oferta, los beneficios extraordinarios desaparecen y algunas empresas abandonan el mercado para dedicarse a otras actividades más rentables. Y por último, la estabilización. Que de nuevo, hay más empresas que abandonan el mercado, pero las empresas supervivientes vuelven al mercado. Ahora vamos a hablar de la competencia monopolística, que sus características son que tienen muchas empresas, es decir, que si una empresa tiene cierto margen para subir el precio, si pierde la cuota del mercado, es con respecto a las demás. Después, tenemos la diferenciación del producto, que es una barrera de entrada, que es cuando el producto no es homogéneo y tiene alguna característica que la distingue de otra. Podemos decir que estamos hablando de una diferenciación del producto. Y dentro de esto, vamos a ver cómo funciona. Es muy fácil. A través de la publicidad, las empresas intentan diferenciar sus productos para que el consumidor pague más de lo que pagaría por los otros productos. Ahora vamos a hablar del oligopolio. Un oligopolio es un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicios, que se caracteriza por tener pocas empresas, unas pocas empresas se reparten en la cuota total del mercado, el mercado homogéneo, los productos de este tipo de mercado son intercambiables entre sí, son productos sustitutivos perfectos, y las fuertes inversiones de capital, barrera de entrada. La producción de bienes y servicios en los mercados oligopolistas requieren inversiones y tecnologías que solo están al alcance de las grandes empresas. Un ejemplo de oligopolio es Google, porque hay pocos buscadores y Google es el más famoso que hay. Bien, vamos a continuar con el funcionamiento de los oligopolios. Antes de decir las dos formas en las que pueden actuar, tenemos que decir lo que significa colusión, y es el acuerdo en que dos o más empresas de un mercado determinado definen que cada una actuará de manera concertada respecto a las demás empresas. Las dos formas que tienen al actuar son las siguientes. La primera de ellas es sin colusión, en las que hay tres estrategias posibles. La primera son las políticas comerciales de anticipación. En esta cada empresa trata de adivinar las acciones de sus competidoras para actuar en consecuencia. La segunda son las guerras de precios, en las que si una empresa oligopolística reduce su precio de venta y las demás empresas no lo hacen, tanto su cuota de mercado como los ingresos aumentarán. Sin embargo, si todas las empresas bajan de igual manera el precio, los favorecidos van a terminar siendo los consumidores. Tercero está el liderazgo de precios, en las que la empresa líder del mercado fija el precio y las demás condiciones de la oferta. Estas son aceptadas sin que haya negociación por las demás empresas del mercado oligopolista. La segunda forma es con colusión. En estas, el cártel es una agrupación informal de empresas que se asocian para disminuir o erradicar la competencia del mercado. Podemos distinguir dos formas. La primera es la competencia sin precios. En estas, las empresas compiten en diseño, calidad u otro factor, pero respetando siempre un precio acordado por todos. Y el segundo es el reparto de mercados, en las que el mercado puede dividirse, tanto en partes iguales como por zonas geográficas. Ahora vamos a pasar al monopolio, en la que se produce cuando una única empresa cubre toda la demanda y goza de plena capacidad para decidir cuánto produce y a qué precio. El origen son las barreras de entrada, que son las siguientes. La primera de ellas es el acceso en exclusiva a un recurso, en las que la empresa que controla un factor de producción imprescindible para obtener un bien o servicio será la única encargada de ofertarlo. La segunda es la existencia de derechos legales. Según tengan un origen privado o público, pueden ser tanto patentes, que son una forma de protección legal por la que se reconoce a quien haya realizado un nuevo invento aplicable a la industria, y la segunda son las concesiones administrativas, que el sector público tiene muchas veces en exclusiva el derecho a producir un determinado bien o a prestar un servicio. La tercera de ellas es la naturaleza del servicio prestado. En esta, la existencia de una única empresa reduce los costes del suministro y a ese monopolio le denominamos monopolio natural. Y, por último, la ventaja en costes, en las que si una empresa produce un coste inferior que sus competidoras, dominará el mercado. Pasamos, por último, con un último apartado del tema, que es el funcionamiento del monopolio. Y, para ello, hay que quedarse en una frase que es clave para comprender todo esto. Y es que cuanto más inelástico sea el producto, menos fácil será de sustituirlo y menos flexible será este. Los bienes tienen dos tipos de demanda. La primera de ellas son los bienes con una demanda muy inelástica, que estos son bienes que tienen casi o ningún sustitutivo y son de primera necesidad. El segundo de ellos, y, por último, son los bienes con demanda elástica, que son bienes prescindibles para el consumidor y, por tanto, la empresa necesita bajar los precios para poder vender más sus productos. Y hasta aquí, chicos y chicas, finalizamos el tema. Esperamos que os haya quedado todo muy claro y, por favor, anotad bien todas vuestras dudas. Un saludo y hasta la próxima.